Son elecciones importantes, no deberían de desinteresarse los abogados, sobre todo, porque son la comunidad, ¿cuántos abogados hay, doctor, en el libre ejercicio? 38 mil. O sea que 38 mil pueden ir a votar para elegir. Pero imagínese que, como vía cantada, el desinterés que usted acaba de mencionar, el CNJ solo ha mandado a hacer 8 mil papeletas. ¿Qué quiere decir? Que si de verdad llegaran la mitad a votar, hay una falencia ahí, profesor Salva, que no hay suficiente papeletas. Lo que hemos conocido. El problema nos radica ahí. El problema esencial es lo viciado que tiene esas elecciones. Se lo puedo decir con propiedad, porque se ha llegado ya al rebalse de que sean electos magistrados, personas que ni siquiera fueron candidatos del Consejo de la Judicatura ni del sector de abogados. Pero ahora apunta algo más delicado, porque va a tener consecuencias políticas, que es el hecho que nosotros intuimos, un gran sector, de que hay un compadre hablado para que sea esta asamblea la que elija a los magistrados, siendo que ya eligió y siendo que hay una sentencia que dice que una misma asamblea no puede elegir dos veces a magistrados. Pero si se han pasado por el arco el triunfo, conceptos constitucionales, con más razón de pensar que eso sería más fácil que una tela de araña sostuviera un elefante, como en aquella canción. Ahora, mañana la elección es para elegir los 15 que van a representar a los abogados en el libre ejercicio de la profesión y los 15 que van a salir del Consejo Nacional de la Judicatura. Son 30, esos 30, doctor, van para la Asamblea Legislativa y de ahí se escogen a los cinco que se van a sustituir o que finalizan sus nueve años de rigor en la Corte Suprema de Justicia. Pero se ha presentado avisos, se ha querido cuestionar, como dice el doctor, el proceso, porque enfrente de todo esto lo que hay es una, si lo que hay es una verdadera legitimidad para desarrollar este proceso. Vaya, fíjate que, como Nelson, que tiene mucha experiencia, él ha sido por años de fedajes, igual que yo, hicimos varias actividades cuando eligieron la Corte de Belarmino y Florentín, nosotros estuvimos en esas fedajes, tuvimos varias actividades. Bueno, que esa Corte se eligió en casa presidencial. No, pero Florentín, honradamente Florentín sí fue de los más votados. Yo me acuerdo que Florentín sacó más de mil votos de allá, es más, en la urna que yo estaba, en el centro judicial, ahí fue a votar él. Cuando llegó le dije, mira, a ver si queda vos, y cabal quedó Florentín. No, ya tenía las credenciales. Tenía las credenciales. Va, entonces, los otros que los negociaron en casa presidencial con Mauricio Funes, eso ya se sabe que así fue. Ahora, el asunto es el siguiente. Mira lo que acaba de decirle, doctor Nelson García, serio. Aquí nosotros sabemos, por años, por años, por lo menos desde los acuerdos de pasmados del 92 para acá, siempre las asambleas ponen al que ellos quieren y violentando la Constitución, porque la Constitución dice exactamente que los magistrados serán propuestos y serán también, fíjate bien, seleccionados o juramentados por los diputados electos, no por los que se van. Así dice la Constitución. Ya hay una resolución. No, pero eso lo dice desde el 83, pero nunca lo respetaron. No obstante, hay una jurisprudencia, ya un recurso que se hizo, que no lo hiciera la Asamblea, pues, y la respetaron el año pasado. Pero no hubo jurisprudencia, por lo tanto. Perdón, hay una sentencia en la sala donde dice que ya no lo podían hacer, pero el fantasma de las envergüenzadas, de los diputados, ahí está. Lo pueden volver a hacer hoy y no esperar la nueva elección. ¿Por qué? Porque saben la vapuleada que van a recibir y nos van a poner lo que ellos quieren. Entonces, yo te voy a decir algo, como abogado y como litigante y con los años que uno tiene que estar en esto, pero si esa elección se refuta, discúlpame, pudiera ir a terminar a la sala de lo constitucional. Y la sala bien puede, habiendo jurisprudencia, declarar esa elección inconstitucional. Bueno, te acordás tú. Bueno, Nelson, ¿se acuerda? La doctora Rodríguez, aquella chelita, pelito corto, ¿cómo se llamaba la licenciada? Buena persona. Ella presentó un recurso sobre eso porque la dejaron afuera del Consejo de la Judicatura. Sí, yo no me acuerdo, pero ya tengo días de novela. Ella, cuando presentó el recurso, se paró la elección por orden de la sala, porque la dejaron afuera. Pero esta vez no. Eso viene a abonar a lo que estamos presintiendo. Sí. Porque ya resolvió la sala que el recurso de amparo que se puso es de mera legalidad. Imagínate, entonces puede ser que los señores diputados de ahora se pasen la Constitución allá por donde no alumbra el sol. Otra vez. Y entonces viene y volvemos a caer en la misma situación. ¿Qué es lo que sucede, Nelson? Ese es el temor que hay. Ahora, cuando yo veo el montón de perfiles en la corte, porque los tribunales están tapizados de fotos. Todo ahí de los juzgados están tapizados. Pero perdónenme, hay un montón de gente que ni se conoce, no tienen capacidad notoria. Perdónenme que se los diga. De todos esos, los más unos cuatro, esos son los que saben. Pero hay un montón de gente y yo nunca los he visto. Imagínate, no es por menospreciar un juez de paz. ¿Cuál es la capacidad que tiene un juez de paz para llegar a la sala de lo constitucional o lo penal y lo civil? Es como si un recluta quisiera ser general. Es por eso, como que uno que va entrando ya es capitán. Entonces, el problema, José, que se nos viene encima, es que se cometa otra ilegalidad y vayan recursos y nos atrasemos. Pero lo más grave de todo, Nelson, que nosotros somos cucas viejas de los juzgados, que van a reciclar a la misma gente. No se puede. Quieren reciclar a la misma gente. Eso no se puede. Porque la Doris Luz Rivas, que es mi amiga de lo penal, ya se propuso. Pero no puede. La Elsie Dueña ya quiere volverse a meter. No se puede porque dice la Constitución, por lo menos que quede claro, que la Corte se renovará cada tres años. Usted no puede renovar algo con lo mismo. Si no, diría, se reciclará, ¿verdad? Y voy a dar un nombre. Y voy a dar un nombre porque tengo propiedad. Yo creo que voy a renovar las llantas de mi carro porque voy a pasar las de atrás para adelante y las de adelante para atrás. Hay una cosa, Nelson. Mira, Nelson, hay una cosa. Le voy a explicar esto, ya que nos dieron ese espacio a los abogados. Después dejamos a ellos, aunque también conocen de eso. Ese proceso es político también. Va a terminar en la asamblea y ahí se hace política. Es que aquí todo es político. Pero los magistrados que se van a elegir tienen que tener una capacidad, Nelson. Miren, voy a dar un nombre de una persona. Ahí quieren reciclar a José Néstor Mauricio Castaneda Soto. Fue magistrado. Hoy es del Tribunal de Ética y lo quieren volver a poner. Y no hay gente capaz en este país, José, para ocupar esos cargos. La Elsie y la Doris Luper. Preguntar a los diputados de los que estábamos hablando a la entrada de este programa, porque si no hay otra gente. No, por eso. Entonces, alguien me decía a mí en los juzgados un día de esto. Mira, Nacer, y vos que no ibas de candidato. No, miren, les dije, yo no me meto a ese circo. Perdónenme, pero es más decente un circo de pueblo, que son de gente humilde, que tienen una sucartita. Son más decentes esos y no los diputados. Yo no me meto a ese circo, les dije. Porque es mentira, Nelson. Y de todos los que están ahí, José, ni uno va a quedar. Ya los tienen negociados. Y aquí hay asociaciones de abogados, Nelson, que están de cachetillo con los nuevos funcionarios y con los diputados. Salvo la Asociación de Abogados del Salvador, que presido. Ah, no, esa es otra cosa. Nosotros no retiramos de eso. No, correcto, y me gusta. Las otras, Nelson, se prostituyeron y ya están en eso. No, pero mira, quisiera decir una frase parodiada de José Martín. El que participa o calla de un acto ilegal es cómplice de ese acto. Lo digo porque ir a votar es ser cómplice de ese acto. Bueno, tú lo acabas de decir. Hago llamado para que no vayan a votar las personas que saben que están participando de un acto evidentemente ilegal. Con propensión a dañar la justicia. Bueno, mira, si me lo preguntaban y José me lo iba a preguntar. ¿Ibas a ir? ¿Ibas a ir? Pues ya no voy. No, yo desde un principio dije que yo no iba a votar. Yo no voy a votar, hombre. Y es más. Y eso que van dos queridos amigos. También tengo amigos míos. Ahí está Flores Durel, está Francisco Díaz. Son buenos elementos. Ellos sí les doy el voto, pero perdónenme, yo no voy a ir. Y es más, voy a hacer una predicción. Ya vas a ver los que van a ir a votar en estas elecciones. No va a ir mucha gente. Yo he escuchado mucho y me dicen, yo no voy a ir a votar. Hoy va a ir menos que... Es correcto. Y ya lo voy a decir aquí. Ahí va a ir. El tema es estrictamente político. No. No, no es jurídico político. No digo, de pasando la etapa de la elección, pasa al escenario de la cancha de los diputados y ahí es donde se hace político. Pero ahí... Lo que ustedes están diciendo es de que esta elección no garantiza los requisitos mínimos de transparencia, de legalidad y de legitimidad, porque también ahí... Intencionalidad, sobre todo intencionalidad. Cuando Ronald Umaña era del gobierno del ingeniero Duarte, no eran esas cosas. No, no. Porque no había en la constitución esa reforma de legislación. No, hay una razón. No habían esos sueldos que hay ahora, Nicolás. Pero, pero, actualmente... Él interesaba ser magistrado. Ese es el punto. Solo la gente que por honor quería ser... Ah, y por la edad. Pero mirá en eso. Ya no andaba en los juzgados. Pero la gente que eran magistrados. Pues sí. Los gallegos y toda esa gente. Esa era gente seria. La vida. No, cuando no llegaba un de ellos. No, hombre. Ahora un magistrado, perdónenme. Renberto está diciendo... No pongamos a Renberto de magistrado. Está diciendo Milagro Abarca, que está bien calladito. Y que por qué andas calladito. Si ya va a hablar. No, es que estamos oyendo toda... Y es bueno. Es una... Realmente es una liturgia explicativa. Digamos, entonces, tienes razón el doctor, hombre. Y también nace. Es que resulta que aquí la Constitución está como un adorno. Ahí está. Las leyes están como un adorno. Porque a la hora y a las horas son las conveniencias las que hacen el formalismo. Hasta lo revistan de alguna legalidad. Pero todos sabemos de que cuando vemos la Constitución y los requisitos y todo, y las leyes secundarias y todo, vemos que no llenan ningún requisito. Pero se dan las cosas. Y se han dado. Pues y la vez pasada, no hay casa presidencial, los eligieron, pues. Y solo hay uno, solo Florentín, parece que fue el único que de verdad había salido. De ahí los demás, allá hay casa presidencial. Entonces, imagínese usted. Los negoció el señor Parker, Mauricio Funes, Cristiani. Imagínese usted un caso tan delicioso. Unos amigos de Remberto. Ahí en esa misma negociación creo que estuvo, perdónen, don Ciro. No, no. Por eso uno de los amigos de Remberto, el PSN. No, no estaban ahí. Pero sí estaban, estaba la gente, digamos que fue anuencia de la asamblea. Porque ahí no se puede mencionar a personas, ¿no? Anuencia de la asamblea. Porque la asamblea es la que tenía que protestar. Miren, señor, un momento. Si esto es... Este es nuestra jurisdicción. Este es un acto de nosotros. ¿Qué tiene que ver casa presidencial con eso? Sin embargo, nadie dijo nada. Eso quiere decir, eso quiere decir de que detrás de la componenda política vienen las componentes normales que hacen, como dice el doctor, la miseria humana. ¿Qué te parece, Ronald? Los maletines negros que le dieron ese tiempo, hombre. Lo excelente es lo que estaba diciendo. Mira. Mira, fíjate que tú sabes cómo termina la maldición gitana famosa en el mundo. Que entre abogados te veas. Bueno, el problema... Pero con la ventaja que aquí estamos aprendiendo, gracias a los abogados, porque la explicación de Nelson y la del doctor Nasser, de primera, y además con la experiencia de ellos, con dirigentes de las gremiales... Esto que ando aquí es el botón de la presidencia de FEDAES que sustenté tres veces, en tres ocasiones, gracias... Y fue fundador. ...al apoyo y fundador. Pero si algo amo yo es el prestigio de mi gremio. Por eso incluso... La FEDAES hizo un llamado a los abogados que están cuestionando el proceso. Lamentamos que algunos candidatos que aspiran a estos cargos ya hicieron unos comunicados a través de las redes sociales, cuestionando el procedimiento sobre su inscripción o no. Ernesto Clímaco fue uno de los candidatos denunciantes, dice, ¿verdad? Y la Federación de Asociaciones de Abogados hizo ayer el llamado a los candidatos a que no desconfíen del proceso que se está llevando a cabo. Mire, para empezar, el artículo 11 de los estatutos de FEDAES exigen como requisito que para aprobar el reglamento de elecciones hay que convocar a una gente, a una Junta General de las FEDAES. Eso no se ha hecho. Yo emplazo a que me enseñen el acta de la Junta General porque debieron de habernos convocado a nosotros como integrantes de las FEDAES. También los emplazo para que muestren inscrita la credencial que los acredita en los diferentes cargos porque tengo la constancia del registro de sociedades no lucrativas de que no están inscritos. Entonces, los actos son nulos. Esto no lo puede obviar ningún estudiante de Derecho. Terminada, Ronald, tu exposición. Sí, para cerrar el tema. Miren, yo realmente me siento agradecido porque voy instruido, ¿verdad?, de esto. Realmente, casi nadie le pone atención a estas cosas y se vuelven muy, muy importantes. De aquí nacen los magistrados de la Corte Suprema de Mística. Que resuelven tu caso. Que resuelven los casos de todos los ciudadanos. Después nos vivimos quejando de que resuelven mal, que no resuelven nunca. Pero cuando sucede esto, todos lo vemos de lado. No le ponemos... Es aburrido el tema. Es aburrido el tema, ¿verdad? No le ponemos atención. Más sin embargo, deberíamos de ponérselo. Sobre todo los abogados. Y los políticos. Porque después van a dar a la sala de lo constitucional, que si no son mayoría, le resuelven al contrario. Y además, que está aprobado que la elección de magistrado es un reparto de cuotas para que le resuelvan favorable esos casos. Sí, igual que... No, mira, ¿y los jueces que ponen, Nelson? Por eso. ¿Y los jueces que ponen, Rolón? Bueno, miren, yo siempre he dicho que aquí en el país se le tiran muchas pedradas a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? El Poder Legislativo, porque es el que está más en vitrina, es el que enfrenta y confronta a diario. Y además, es la caja de resonancia política de la sociedad. Pero lo más podrido de este sistema en este país es el sistema judicial. Correcto. Sí, es lo peor que tenemos en todo el Estado salvadoreño. Esa es la manzana más podrida que tenemos. Se convirtió eso en un tema presupuestario. Es un tema burocrático. Mira en los pueblos, Nelson. ¿Cuánto nos van a subir? ¿Qué, por ejemplo, ustedes creen que es correcto que los jueces les proporcionen un vehículo y gasolina? Cuando el ciudadano general no tiene eso, esa prevena. Así es. ¿Y por qué se hizo? Porque antes los jueces tenían que ir a los reconocimientos, etcétera. Hoy ya no hacen nada de eso. Entonces, esa cazuría... A mí me tocaba hacer eso, Nelson. Esas son las cargas presupuestarias. Analicen el presupuesto y vean dónde está la grasa del gasto público. Ahí se va la plata. Sí, es importante, creo yo, ¿verdad? Extrapolar esto con el tema de lo que va a ser las decisiones que van a tomar. Porque en realidad estas 15 propuestas de la elección de los abogados y de la elección, otros 15 de la elección del CNJ, van a ir los 30 a la asamblea legislativa. El tema es quién debe de elegir, si debe de ser esta asamblea, que ya dijimos que ya hay jurisprudencia, que no. Pero como después del 28 van a venir los dolores de parto... Yo te voy a dar la parte política de esto y que es lo que he estado viendo y observando. Esta asamblea quiere elegir. Es correcto. Y lo van a hacer. Eso es lo que es correcto. En el fondo, eso es lo que está pasando políticamente. ¿Y sabes por qué? Porque al Consejo de la Judicatura tomaría posesión hasta en septiembre del otro año. Y nunca se había hecho en combo y con esta celeridad, todo esto es un evento de hacerlo ya, para que así nosotros tengamos el chance de elegir ya y dejarlos clavados. Eso es que a la gente le da risa cuando se están discutiendo leyes, reglamentos, etcétera, y que dicen, mire, esto es lo que opina la Corte Suprema, esto es lo que opina la Asamblea, esto es lo que opina la ciudadanía. Todo da risa, porque al final de cuentas tenemos una constitución de avanzada en letra, pero en cumplimiento es cero. El fondo de todo esto es que se da... Ahora, espérate, espérate, pero es que me interesa esto. O sea, tu premonición, tu vaticidio es que esta asamblea quiere elegir. Sí. Esta, antes de irse, quiere elegir. Es que si no, no estuvieran en esta carrera de locos, hombre, perdóname. Y trasgrediendo, y trasgrediendo las cosas, trasgrediendo todas las normas de cómo son estas elecciones. Y no es primera vez, ya he dicho. Eso. Mira, mira, quiero leerles el artículo claro. Eso tiene un fin, y el fin es elegir. Mira, Ronald. En esta, en esta. Les voy a leer el artículo. Ahora, pero fíjate bien, ya te doy la chance, doctor. Fíjate bien. Se van a tirar, se van a echar el trompo. Se van a echar el trompo a la uña, siendo que hay jurisprudencia. Sí. Que hay resoluciones que dicen que no podían. Se han declarado a magistrados electos por los diputados. El presidente se voló la sala de lo constitucional porque dijeron que su elección era ilegal, porque una asamblea no puede elegir dos veces a magistrados. Todos los días hay juegos de trompo. Van a hacerlo, hombre. Van a hacerlo. No tengas pena, no te equivoques. Mira, ¿para qué se van a arriesgar a hacer todo este relajo que están haciendo? Sí. Si es para nada. No. Tiene un fin. Sí. Tiene un fin. Vamos a Maquiavelo. Sí. El fin justifica los medios. Entonces, todo este relajo es para eso, para elegir en esta asamblea. Que no deben. Claro que no deben, hombre. Que es una sinvergüenzada. Es una sinvergüenzada. Pero que quieren hacerlo, quieren hacerlo. Lo que era sinvergüenzada no hacía la democracia cristiana. No. Es que no había. ¿Por qué le da risa a Alberto? Pero sí, los han hecho los del PSN. Y no estos fueron los que comenzaron. El PSN, el PSN delicto no podía hacer nada. El PSN, la democracia cristiana y arena siempre han sido baleados. No estemos hablando de los muertos. Mira. El artículo 186 de la Constitución dice que se establece la carrera judicial. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un periodo de nueve años. Fíjate lo que dice aquí Nelson, podrán ser reelegidos y se renovarán por dos terceras partes para cada tres años. Podrán ser destituidos por la Asamblea por causas específicas previamente establecidas por la ley que nunca han quitado ni un magistrado. Y aquí hay magistrados con grandes mansiones que saber qué recursos les pagaron ya rato va a dar nombre. Pero aquí eso sí es. Pero contencioso administrativo hay muchos. Sí, vaya, vos lo estás diciendo. Tanto para la elección como para la destitución deberá tomarse, deberá tomarse con el voto. Ahí se congelan los procesos. Mira lo que dice. Deberá tomarse. Ahí se congelan. Con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los diputados electos. Los electos, no los que están ahorita. Ahora, pero mira, pero mira, yo quiero plantearles algo y aquí vamos ya a lo a cómo pudiera quedar conformada porque una cosa no lleva a la otra. Cómo pudiera quedar conformada la nueva Asamblea Legislativa. Evidentemente, diez encuestas te están diciendo que va a haber una mayoría de un partido político. Sí, vaya, lo que está diciendo en ese artículo el doctor es que esos magistrados electos de una manera ilegal, presuntamente, porque nosotros no lo podemos. Va a ser legal, pero no va a ser legítimo. Vaya, lo le puede dar vuelta a la nueva Asamblea Legislativa. No, lo que yo estoy leyendo. No, no, no es como tú decís. Aquí está diciendo que estos magistrados serán elegidos por los. Los, no, por los diputados, las cosas se deshacen como se hacen en la Asamblea Legislativa. Son los que les corresponde. Si yo le digo a Nelson, con cincuenta y seis votos, con cincuenta y seis votos lo destituyo. Claro, pero. Y eso pueden hacer, pueden quitarlos a todos. Pero los diputados electos, no es como suerte. Es que aún le falta tiempo para terminar su experiencia. Esta es la segunda parte que nos espera. Ellos creen que se van a salir con su gusto, con esto que estamos diciendo, que es ilegal e incorrecto. Lo que no saben es, o no prevén, es que la próxima Asamblea pueda revocar todos esos nombramientos. Porque los puede revocar. Es que así es el capítulo. Es más, puede revocar y lo puede un título índice. Claro. O sea, sería inédito, Ronald. Porque en la historia reciente del país nunca han destituido a un magistrado. Han habido amagos. Han destituido a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sí, no, pero estamos hablando Corte Suprema de Justicia. No, nunca. Pero ahí lo van a ver. ¿Cuál es el amago? ¿Qué ha habido? ¿Cuál? ¿De quién? No, cuando intentó ARENA con un decreto 649 de destituir a los magistrados de la Sala de la Constitución y después recularon. Sí, a lo mejor sí. Ahí está. Y también el frente. Bueno, y hicieron un asalto a la Corte Suprema de Justicia. Así es. Un asalto. Lo que vive Melén con los del PCN. ¿Te acuerdas que llegaron a levantar? Ah, no. Sí. El Chico Merino levantándole la mano al Bonilla. Al Bonilla. Y llegaron los dos. Cifrido Reyes, Chico Merino. Amigos de Remberto, pues. Y amigos de Ronda. Ustedes, los míos. Y el PDC andaba ahí, vos. No, no, no. Es que el único, el único serio en la democracia cristiana era Napoleón Duarte. Y ahí todos son igualitos. Y el PCN. Si el único serio ahí era el presidente Duarte. Miren, le voy a pedir una cosa. No, espérate, espérate. Pero vamos a ver, Remberto. Es que lo que, lo que, la connotación que tiene esto es que se vienen momentos de mucha tensión. Claro. Porque si estos diputados echan el trompo a la uña de elegir, como dice Ronald, y juegue de la nueva asamblea del Eleti va a decir, eso que hicieron, los que se fueron, es ilegal. Claro, nosotros lo vamos a corregir. Pues sí, por primera vez se va a hacer. Se va a hacer. Pero aquí trompo y capirucho jugamos todos los días, juega todos los días. O sea, me refiero a la violación de las leyes, la constitución se hace todos los días. Pero esta vez va a venir una nueva asamblea que va a corregir esa parte. Eso es lo que ellos están creyendo que van a sacar 29 diputados y que no se va a tener la mayoría calificada. Pero yo creo que sí, porque 12 encuestas dicen que sí va a haber mayoría calificada. Ahora necesitan, para destituirlo, necesitaría la nueva asamblea de 50 y 20. Mayoría calificada, así se llama. La otra mayoría simple. Pero si la oposición saca 30, 30, todo junto, ahí se atajó, digo. Así es que, mire, ahora aquí lo que pasa es que cuando pasan cosas puntuales uno se asusta en el momento. Pero cuando tú ves la historia reciente y la pasada, te das cuenta de que estas cosas aquí, y como dice el doctor, no le damos importancia a lo mismo, qué aburrido. Y entonces los culpables realmente, en el caso de los abogados, somos los abogados. ¿Por qué? Porque nos prestamos esos juegos de ir mañana. Siempre me he puesto con eso. Nos estamos siendo cómplices. Estás legitimando algo que supuestamente no lo es. Exacto, algo que sabemos que es ilegal y ilegítimo. Tu experiencia política, y yo te he escuchado hablar de esto, yo quisiera que por favor entráramos ya a esta etapa, en el que nos adentremos a un escenario especulativo, pero válido. A mí me sorprendió que la UCA hiciera distribución de escaños. Sí, en tres departamentos o cuatro. En todos los hizo, en todos los hizo, señor. Aquí tengo la encuesta. Lo hizo en todos los departamentos. Lo hizo en todos los departamentos. ¿Qué te hace pensar a ti de cómo va a quedar la nueva Asamblea Legislativa? Hagamos una especulación. Yo sé que es un poquito complicado, pero vaya, en base a lo que has visto y buscando un poquito decir las cosas como son y de manera objetiva y tratamos de ser un poco también. Sí, querido. Sí, claro, claro. Mira, o sea, yo, hay que estar claro, ¿verdad? Nuevas Ideas es el único partido político que va a tener una cantidad considerable de diputados. Y lo he venido mencionando desde hace rato. El PSN está acabado. Arena está acabado. Arena está acabado. El Frente está acabado. Cambio democrático. Todos están muertos. El sistema de partidos políticos está destruido. Ahora. Y Gana no está acabada. Totalmente, se lo absorbió Nuevas Ideas. No, pero es que gana porque está arropado por Nuevas Ideas. Sí, pero lo absorbió. Es correcto. Viste las últimas encuestas que ya no sacó nada. Eso es lo que yo quería que vos me dijeras. Siempre pasa. Es que son los mismos, hombre. No nos encallemos. Además, siempre pasa, miren. Y esto es para los políticos nuevos. Pero van a tener diputados o no, esos partidos políticos. Claro, una pizcachita. Pero uno no hace un partido político para sacar una pizcachita de diputados. Los partidos políticos se hacen para la toma del poder político y poder, desde ahí, cambiar la realidad de una sociedad. Para eso se hace un partido político. ¿Me entiendes? No para estar ahí viendo si hoy le quito a este y mañana le quito al otro. Quedamos en medio. Un partido político es un grupo de hombres y mujeres con ideas políticas, alrededor de ideas políticas, pero con intereses nacionales. No te atreves a ser, entonces, aritmética. Entonces, el punto de inflexión en todo este análisis es que si Nuevas Ideas tiene más de 56 votos o 56 al mínimo, va a triunfar. Si tiene menos de eso, va a fracasar. ¿Solo? Sí. ¿Sola, vea? Sí. ¿Nuevas ideas? Sí, con el aliado que gana, que no va a sacar nada. Gana, le va a aportar muy poco. ¿Remberto? ¿Qué te parece ese análisis? No, no es así. Este, definitivamente entre gana y van a sacar arriba de 60 diputados, pues si todas las encuestas lo dicen, pues. 12 encuestas. ¿Quién voy a hacer yo para un simple ciudadano, que soy simplemente un voto, para decir que 12 encuestas están equivocadas? ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que definitivamente van a andar por los 60 diputados si les va mal, entre los dos, entre los dos si les va mal. Y si les va bien, pues van a sacar hasta 70 diputados. Ahí están las encuestas. 68 por ciento. El presidente dijo 70. Pues por ahí va a andar. Con la encuesta de la UCA, ¿te acordás? Y que no se podían sacar números con esa encuesta. Imagínense, ya con 60 es un éxito total. 70, Diego. Es un éxito total. Doctor, yo coincido con Ronald y con Remberto. Ambos tienen verdaderamente las credenciales para hacer este tipo de valoraciones políticas. Mi esperanza como ciudadano es simplemente que la mayoría en esta oportunidad sea de los que piensan, contrariamente a lo que ha sido la historia política de este país. Coincide que es un movimiento sociológico llamado Nuevas Ideas, más que un movimiento político, donde la voluntad general de gente que no es política es cambiar este país radicalmente. Y para hacer una limpieza de todas estas porquerías que hemos estado hablando, de estos escombros legislativos prácticamente, es necesario que el pueblo concurra masivamente a votar. Si el pueblo no hace eso en esta oportunidad, cualquier valoración de cambio es una ilusión. Y yo espero que la nueva asamblea se atreva no solo a corregir estos entuertos que estamos señalando, sino los que se hicieron con anterioridad. En otras palabras, que se destituyan mediante el proceso legal correspondiente a los responsables de actos de traición a la patria. Doctor, vaya, mira, siempre estamos discutiendo estos temas, Nelson, pero por la misma idiosincrasia y estupidez de los políticos y nosotros, bien dice Remberto, que la responsabilidad de los abogados, nosotros votamos por gente honesta que conocemos, pero el trance lo hacen allá y pasan a decirme nosotros. El reparto es allá. Entonces yo voy a decir, no, miren, yo no voy a votar. ¿Y para qué, pues? ¿Para qué vamos a hacer ese show, Nelson? Por eso dijo que era un circo barato, pues. Entonces, no, miren, la verdad es que bien sabiamente lo dijo Ronald, que no es abogado, pero es un hombre con experiencia. La gente que se va a poner es la que va a legislar para el pueblo. Sala de lo penal, sala de lo civil. Hay recursos penales, Nelson, que son injustos. Tú los conoces de gente que hemos defendido y no han resuelto. Y si resuelve, resuelve contrario a ley. No obstante que se les ha demostrado que es inocente. Aquí se condena a la gente por instrucciones de arriba. Correcto. No hay un caso concreto. Lo voy a mencionar porque no se me va a olvidar el resto de mi vida. Reinerio Flores Lazo fue condenado por instrucciones de arriba. ¿Me entiendes? Y no a Cardoso lo siguen jodiendo y ya demostraron que no. Santa Rosa de Lima. No, mira, es que a eso voy. Por eso, como con Nelson somos litigantes y nos damos cuenta, también en lo civil, Nelson. Hay propiedades de personas que las han perdido, se las han quitado. Sí. Y los contenidos administrativos. No, mira, eso seguimos. Entonces hay que seguir tapando esas cositas con gente de ese tipo. ¿Por qué a mí nunca me van a poner de magistrado? ¿Por qué me nunca van a poner de fiscal? ¿Por qué no van a poner a Nelson? A mí no me van a corromper, pues. Sí, sí, sí. Pero voy a aplicar la ley. Y por eso, ese es el punto. Lo importante creo yo y es la expectativa de la ciudadanía y del pueblo salvadoreño es de que la nueva asamblea legislativa comience a hacer las cosas en beneficio del pueblo salvadoreño. Las decisiones que dice el doctor se deben de tomar, deben de ser en beneficio del pueblo salvadoreño. Porque puedes tomar un montón de decisiones con 56 votos. Claro. Sí. ¿Verdad? El tema es si van a hacer esas decisiones a favor del pueblo. A favor del pueblo. Comenzando por ellos mismos, ¿verdad? El problema. Porque usted los ha planteado en sus entrevistas. Si se van a rebajar el sueldo, si van a quitarse todas. La gasolina, los teléfonos. Esto que Ronald valoró de que en qué consiste un dipurrata. El dipurrata, sí. Y el conocedor de las interioridades antes de que fueran como son porque los excesos son los que han rebajado. Yo lo voy a hacer un parangón así rapidito. Cuando George Bush, hijo, fue elegido presidente por segunda vez, Dick Cheney, su vicepresidente de los Estados Unidos, de una potencia mundial. ¿En qué crees tú que andaba en Nueva York manejando en la calle? En un escarabajo del 70. En un escarabajo. Y viene George Bush y le dice, mire, es como que andaba en ese carro, pues. Si yo no quiero otro carro. Y al final lo obligó a que le dieron una limusina. En un escarabajo. El vicepresidente de Estados Unidos y estos burros patas arriba que andaban en carreta, las patas llenas de lodo y de tierra con las uñas. No pueden bajarse de una. Andaba el Ángela Merkel en Alemania. Eso. La vez pasada le preguntaron. Y ese vestido que. Se lo vimos la vez pasada. Se lo vi hace 10 años. Yo le tomé. Ah, sí. Le dijo, mire cómo me ha durado. Bueno. Yo soy, le dijo, una funcionaria pública. No una modelo de pasarela. Y en la misma administración de Bush. Había un muchacho. Demócrata cristiana. Oye, Oscar. De la misma administración de George Bush. Había un baboso, un tipazo. Roger Pardo Maurer. Secretario para los asuntos latinoamericanos. De la Casa Blanca. ¿Sabes qué hacía él? Salía en traje, en bicicleta y con un maletín en espalda llevaba sus documentos. En bicicleta. Sí, pero mira. ¿Qué es eso? Y estos ignorantes. No me jodan, hombre. Aquí hay un complejo social que obliga a la gente a ir a comprar ropa usada con tal que tenga. Es que tengo una garganta de esto. No, pero mira, Josué. Pero el fondo de todo esto lo dijo Monseñor Romero. En El Salvador, la justicia es una serpiente que se arrastra por los suelos y muerde solo a los descalzos. Todo esto que pasa en el sistema judicial desde estas elecciones termina en nombrar jueces corruptos en los pueblos. Notificadores corruptos, secretarios corruptos. ¿Y a quién dañan? A los más pobres de este país. Lo que dicen es que hay gente que la han condenado por órdenes de arriba. Si los jueces fueran honestos, eso no pasaría. Bueno, yo quiero complementar la frase que, por cierto, no es de Monseñor Romero, pero él la dijo y la hizo famosa. Aquí dijo la justicia de una serpiente que muerde solo a los descalzos. Se le olvidó algo que esa serpiente está maestrada. Una flauca la maneja. Y entonces le dice también hoy me vas a ir a morder a aquel y a aquel otro. Entonces, ese es el detalle, que no muerde espontáneamente, sino que está maestrada para morder a los encantadores de serpientes. Vámonos, Sarmiento, ya cambiamos de operador. Y ya vino Sarmiento. Vámonos, estamos de regreso. Poneme la pista, mi Sarmiento. Sí, porque el brasileño no hay. Se oye aquí. Ahí está. Bueno, miren, la pauta está larga. A ver, pero es que ya va a terminar la campaña y todos están. Bueno, gracias al señor que la pauta está larguita. Nos quedan 15 minutos. Vamos a hablar rapidito del tema de la vacuna, ¿verdad? Y la polémica que se genera por la llegada de este primer lote. Y bueno, yo decía que hay, creo que hacer diferencia de dos cosas. Lo que es el tema de lo que significa que llegue la vacuna para poder vacunar a todos los que están en primera línea. Es necesario, ¿verdad? Con solo que no vaya a ocurrir lo de el vacuna gate en Perú, vea, que ya, perdón, en Argentina, acaba de renunciar el ministro de salud porque comenzaron. En el Perú, en el Perú, en el Perú, porque comenzaron a vacunar en el Perú, renunció Perú. Y hoy en la mañana leía que renunció el ministro de salud de Argentina porque también hay un vacuna gate. El presidente Fernández le pidió la renuncia en público. Sí, porque habían vacunas VIP. Sí, habían vacunado, habían agarrado vacunas para su círculo cercano. Así es, lo mismo pasó en Perú. En Perú agarraron a todos los diputados y ministros y se gastaron como tres mil vacunas en ellos. Pero no te vayas lejos, si aquí en El Salvador ahí sacaron a un periodista que lo estaban vacunando. No, pero mira, yo voy a hablar. Pero no es santo de mis simpatías. Ronald, mira, lo que es eso. Y no es de primera fila, Ronald. En honor a la verdad, yo te quiero decir una cosa. Ojalá que eso te satisfaga a ti. Tú tenés razón, porque él tiene una exposición mediática. Pero José Luis Olorza no es empleado de maternidad. Trabaja en el ministerio de salud. Pero no es de primera fila, ¿verdad? En primera fila son los médicos, son las enfermeras y los que dan la limpieza. Ya esas explicaciones las tiene que dar él, ¿verdad? Pero sí es empleado del ministerio de salud. La explicación le oigo, por lo menos a mí me satisface, como te repito. No es una persona que me ha agradado por una trayectoria directa conmigo. Sí, pero debo decir, porque esto es obligación. Responsablemente. Él tiene contacto con las personas que van precisamente a verificar si tienen o no tienen contagio. Lo que pasa es que él tiene que, él tiene que, él tiene que estar muy cerca de los lugares a donde hay. Él se viste con traje. Además, una cosa no. No, mira, mira, yo aquí no estar defendiendo, pero en honor a la verdad, él es empleado del ministerio de salud. Y no de este, desde hace años trabaja en el ministerio de salud. O sea, no lo han vacunado porque hable bien del presidente o cosas de esas. O sea, él es empleado. Y ya me dio gusto, hoy que venía en la unidad de salud barrios, están vacunando a todos los enfermeros, a todas las enfermeras. Sí, hombre, eso es importante. Qué bueno están haciendo. ¿Sabes a dónde deben ir a vacunar con estas 20 mil? A la Silosar, a los viejitos que quedaron vivos. A los viejitos, sí, los viejitos ya vivimos, hombre. Eso es una realidad. Hay que rescatar la fuerza de la juventud. Pero... Sí, también. Y ya está. Nosotros... Bueno, el protocolo... Pero yo digo, nos debe de alegrar, hombre, verdaderamente... El protocolo dice que primero los de primera fila, ¿verdad? Sí, claro. Son médicos, son enfermeras... Para médicos. Y trabajadores. Y trabajadores. Y después deberían de seguir los familiares de ellos. Los familiares de ellos y después los ancianos con enfermedades crónicas. Imagínate, ¿no? Niños, niños también. Dicen la vacuna. Bueno, digo, los protocolos dicen esto, no es que yo lo diga. Pero son, son, mira, esos son los perfiles hipócritas para que... Ah, para que los ancianos... No, hombre. Si que aquí... ¿A quiénes se salvan en un naufragio primero? A los niños y a las mujeres. Entonces, antes de vacunar a un hombre, deben de vacunar a una mujer también. Esto es bien importante. Te digo lo que dice el protocolo de la Organización Mundial de Salud. Por eso, pero son... Los ancianos con enfermedades crónicas como presión alta, como... Pero la Michelle Agardé, la Michelle Agardé, que era presidenta del Fondo Monetario Internacional, una mujer de 70 años, hoy es la presidenta del Banco Europeo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ella por mayo del año pasado? Es necesario eliminar a los viejitos. Así lo dijo ella. Todos los viejitos hay que eliminarlos, porque ya son una carga para los estados y la gente joven tiene que mantenerlos y ya no produce nada. Ella misma dijo que hay que acabarse los viejitos. Totalmente en contra de la filosofía crónica, ¿verdad? Nadie puede opinar sobre la vida de nadie. Busque la Michelle Agardé, las palabras de ella en internet. Solo Dios. Solo Dios puede decir sobre la vida. Pero la viejeza lo dijo. No, por supuesto, una vieja arena, sí. Por eso, pero eso mencionamos a Dios, pero ahí andamos viendo cómo... De origen de cabal. Bueno, debe de alegrarnos. A ver si la gente que nos llame, José, debe de alegrarnos la vacuna. Sí, por supuesto que sí. Estoy contento. Yo creo que esto... Aunque yo no me la voy a poner, pero yo estoy de acuerdo que hay que... Vos no te la vas a poner, ¿por qué, doctor? Te puede hacer daño. Mira, sabes en lo que no estoy de acuerdo, José, en el espectáculo que me montaron para traerla de... Es demasiado caro, hombre. Vaya, a ver lo que dice Remberto. Él la va a analizar también. Bueno, se vea la vacuna. Bueno, vamos al teléfono. Que se la ponga el presidente y el presidente. Vamos al teléfono. Llame la gente. 22-24-0888. Vamos a escuchar un par de llamados telefónicos. Ya vamos terminando. La verdad que son las 9.20. Vamos casi despidiéndonos y es prudente escuchar siempre la sabiduría popular. Démosle, la gente tiene derecho por medio de los comentarios. Así es, definitivamente. Les recuerdo que el próximo sábado tenemos el programa de análisis estrictamente electoral. Sobre el domingo. Sí, sobre el domingo. Sobre el domingo. La jornada. Y desde ya les digo, el voto tiene que tener cuatro características. Libre. Responsable. Secreto. Y la otra es consciente. Consciente. Es el cuarto. Así es. Bueno, adelante. ¿A dónde está con la cadena nacional? Buenos días, perdón. Aquí en el área de Soyapango. Adelante, mi amigo. Vaya. Fíjense que es aplaudible la diversidad de pensamientos. Eso es la democracia, pues, y por eso es que me gusta escuchar las cosas como son. Más sin embargo, quería referirme al comentario que hizo mi estimado doctor García. Sí. Sabe, mi madre tiene 80 años, mi padre tiene 72, y le digo yo a ellos los adoro. Y estoy totalmente de acuerdo en su punto, totalmente en desacuerdo, perdón, con su punto de vista. Y es reprochable. Bendiciones a los cuatro. Bueno, vamos a más llamados. Vamos. Después me permite responderle. Ya, si quiere. Sí, es que cada quien juzga según su pensamiento. Mis respetos y aprecio para su comentario. Yo también. Si me tocara a mí la vacuna y solo hubiera una, pero está mi madre viva, entonces yo la daría por mi madre, obviamente. Sí. Pero igual la daría por mejor por mi nieto que por mí. ¿Por qué? Porque él no ha vivido. Y yo sé. Esa es la razón. Entonces, no es un planteamiento absoluto de que a los viejitos no les vacunen. No. Pero que no son prioridad, no son prioridad. Porque estamos pensando integralmente en una valoración de la vida. Muy bien. Vamos a más llamados. Buenos días. ¿A dónde está con la cadena nacional? La República Oriental Blanca, Miguel. Adelante, por favor. Sí, solo quiero hacer un comentario. Se le ha olvidado tocar el tema de las enorgüedas que están haciendo los ministrados. Olivo, Huelman, Nueva Orellana. Mañana, el otro sábado, vamos con todo, con el Tribunal Supremo Electoral. Si hay garantías para poder confiar en este proceso, se están pidiendo auditorías externas. Con cuenta del partido Nuevas Ideas y favorecer a los mismos de siempre y favorecer a ARENA, a FMLN y a Parker para que sigan haciendo del país su finca. Y ayer lo estuvo denunciando la presidenta del TSE. Ella estuvo impulsando una auditoría internacional. Y los magistrados de ARENA y FMLN y el de la Corte no ha votado a favor. O sea que sigue firme el fraude del entral gigantesco. Y la prensa ya se está haciendo el otro pacho. No sé qué opina el doctor García. Solo por justicia, solo por justicia. El magistrado Nueva Orellana estaba de acuerdo con la presidenta. Pues sí, para que no lo metan en el hilo. Quienes están en contra es Olivo. Pero el planteamiento que ha hecho el estimado oyente es cierto. Aquí hay toda una maquinación para que esto, en lo que se pueda ayudarle a los que están agonizando, se les ayude. Buenos días, ¿a dónde está con la cadena nacional? En San Miguel, desde el oriente del país. Adelante, mi amigo. Sí, yo quería felicitarlo a todos ustedes por un problema tan serio. Y que gracias a las personas que están ahí, son personas rectas, y que nos abren la visión de cómo debemos de analizar la historia política. Y solo quería decirle algo al pueblo. Esta es la única oportunidad que tenemos para limpiar y sacar tanta mafia, tanta mentira. Y ordenar todo desde los periódicos, políticos, jueces, como ellos dijeron. Es la única oportunidad que tenemos. Y solo hay que pedirle a Dios que nos abra la mente para poder limpiar y que el Salvador sea otro. Excelente. Yo vengo desde tiempos de guerra y sé cómo se formaron la ideología y todo lo perdieron. Nos engañaron y hay que seguir adelante. La única oportunidad que tenemos de limpiar, bendiciones para todos. Bueno, gracias. Gracias. Un par de llamados más, pues, para despedirnos. Buenos días, ¿a dónde está con la cadena nacional? Buenos días, de acá de San Miguel. Adelante, pues, también los migueleños. Los migueleños están ahí ahora. Adelante. Adiós, porque el hombre ya hizo la vacuna, ¿verdad? Lástima que se ponen ahí a discusiones estériles, que lo importante sería que, gracias a Dios, que ya vino la vacuna de Salvador y que la están poniendo a las personas que sí lo necesitan. Y es muy lamentable de que todos los políticos, ¿verdad? Algo tan importante como es la vacuna aquí en Salvador. Así es que es parte de la campaña, pero yo me lo pedí a todos ahí. Gracias. Bueno, yo creo que todos coincidieron en que era bueno. Yo quisiera resaltar esa palabra que me recordó a Elvis Presley. Es ahora o nunca, como dijo el querido oyente que habló y dijo, esta es la última oportunidad que tenemos de cambiar y dejar una historia diferente para el país. Bueno, la última llamada. Buenos días. Buenos días. ¿A dónde, mi amigo? Colonia San Francisco o San Salvador. Adelante, por favor. Bueno, verdaderamente preocupante esta situación de los magistrados Olivo del FMLN y Huelman de Arena. Al negarse a aprobar una auditoría internacional. Yo quisiera que comentaran este tema porque es grave y no se ha hablado mucho del mío. Sí, definitivamente. Te felicito que ya no esté el señor Ulisse, el del Dios Guzmán, porque él se ha vuelto un activista de arena. Buen día y lo felicito por su entrevista con Funes, que lo puse en su lugar. Gracias. Buen día. Así me estaba diciendo, te mandaba un saludo. Gracias, miren. Bueno, un aplauso para José por esa entrevista. Te mandaste, José. Yo creo que ya no fue a Nicaragua. No, me dijo que me va a venir a visitar cuando venga de paseo aquí. Y le dije yo que era mentiroso. No, pero miren, más allá de cualquier cosa, quiero decirles que el próximo sábado tenemos que analizar las circunstancias en las que vamos a la elección y la radiografía del Tribunal Supremo Electoral, el escáner del Tribunal Supremo Electoral será necesario. Sí, miren, y hay un detalle porque ha habido toda una laraca de que se necesita el control, de que se necesita transparencia y a la hora de los que hubo como este se echan para atrás. Pero mira, Nelson, pero hay una cosa que yo no entiendo. Sí. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral y no es de gallegos aliados de nuevas ideas. ¿Qué pasó? Una golondrina no hace verano. No, es que lo que pasa es que ella es la que está proponiendo que se haga la auditoría. Y el magistrado Orellana apoyó. Quienes no apoyaron, la auditoría es... Huelva de Olivo y 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 Huelva de Olivo. Hermano Ronald, ¿y qué significa eso para ti? ¿Qué es esa actitud de estos magistrados que en mala hora llegaron a regular las elecciones? Yo quiero decirte que no hay fraude en el Tribunal Supremo Electoral. No se puede hacer. La auditoría, ¿qué pensás de que se resiste a la auditoría? No, mira, yo no sé cómo se mueve adentro la pelota porque si lo propuso Gana, algo malo hay que haber. Sí. Ah, si lo propuso la que puso Gallegos, no me sé. Una auditoría, una auditoría. Sí, pero no sabes cuánto están cobrando y cuánto le están dando por debajo de la mesa. Ah, ese es el problema. Ya, ya, entonces el problema no es el acto. La auditoría, sí. No, siempre pasa así. Está hablando de Gana. Bueno, señores, gracias. Son las... Esas son las cosas que no se daban. Son las 9 con 22. Consejo Central de Elecciones del PDC y el PCN. Doctor Nelson García, próximo sábado siempre 8 de la mañana tenemos el programa especial, la previa a las elecciones y donde vamos a tocar todos estos temas siempre diciendo las cosas como son en la caída. Muchas gracias y quiero agradecer la audiencia tan especial con sus mensajes que han sido eleccionadores esta mañana. Mi respeto es para los queridos... Doctor Nelson García te iba a decir vos. Ya le dijiste a Nelson. Doctor Carlos Nácer, hombre. Bueno, mire, primero Dios estaremos... ¿Vas a venir el otro sábado? Sí, espero, porque ya te conté que he estado un poco mal todavía hoy, pero primero Dios... No, yo vengo a eso, media vez me sienta bien. Son pasajeras las cosas, pero molesta. Entonces, primero Dios, yo voy a estar aquí. Tenemos que discutir varios puntos y no le deseo buena suerte. Dice Remberto que te va a regalar una gorra de esas. ¿Qué andés? Ah, si déjanos debe. Y yo no le deseo mañana a los abogados que van a ir a elegir buenas perspectivas. Señores abogados, no vayan a votar por ningún sinvergüenza, que no es cierto. Remberto. Bueno, gracias pues a los radioescuchas, en especial a la señora Flor Castellano. Siempre está pendiente. Siempre está pendiente a don Isandro Jiménez, Manuel Guandique y otros. Muchas gracias y esta gorra significa algo verdadero. Urge Remberto, ¿verdad? Gracias Ronald. Y por favor, el sábado 8 de la mañana, programa importantísimo. Gracias Ronald. Gracias Josué. Y yo sí le voy a decir, yo no voy a ir a votar mañana. Ah, va. Excelente. Sí, porque no puedes además. No soy abogado. No, pues sí. Pero Remberto sí es abogado y no va a ir. Pero Remberto... No, si aquí nadie va a ir. Nacer es abogado y no va a ir, doctor. Pero Remberto no es abogado. Además, si fuera abogado no fuera a votar. Remberto no es abogado completo. Mira Ronald, Remberto no es abogado completo. No, pero oye... No, hombre, sí, pero si tiene el título. El abogado completo es el que autorizó la Corte Suprema de Justicia. A ver, correcto. Es abogado, hombre. Bueno, Remberto, Nacer, Humaña y el doctor, el próximo, por favor, el doctor García, los esperamos próximo sábado, programa especial. Sí, vamos a hacer... Vamos a adentrarnos de hielo en el tema del proceso electoral. Un proceso electoral histórico sin precedentes y en el que pueden suceder muchísimas cosas, ¿verdad? Vámonos, córtense bien. Ustedes me conocen. Yo soy Josué Natan Baki, por día para todos.